Buenas noches, aunque en Japón es de día. ¿Cómo están todos? Qué bueno que estamos aquí en su programa, Familia Fuente de Vida, para llevar a sus hogares un gran contenido en esta noche. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, padre, encantado de verla. Buenas noches, padre. Bienvenido a su programa, Familia Fuente de Vida. Hacía mucho, que hacía falta esa presencia. No estaba muerta, andaba desparrando. A ver cuál de ellas, porque hay muchos tipos. No, nosotros dijimos que usted estaba de misión. Eso es. Una parranda misionera. Justamente en el medio de misión. Parranda misionera. Estaba de retiro y todo eso. Estaban cogiendo la fuerza para, con más fuerza, Familia Fuente de Vida. Así mismo es. Qué bien. Nos alegra estar con ustedes en esta noche. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que es la que nos guía. Del libro del profeta Jeremías. Sáname, Señor, y quedaré sano. Sálvame y quedaré a salvo. Para ti es mi alabanza. Ellos me repiten. ¿Dónde está la palabra del Señor, que se cumpla? Pero yo no he insistido, pidiéndote desgracias, ni deseado calamidades para ellos. Tú sabes lo que pronuncian mis labios. Lo tienen delante. No me hagas temblar. Tú eres mi refugio en la desgracia. Fracasen mis perseguidores, y no yo. Sientan terror ellos, y no yo. Haz que les llegue el día funesto. Quebrántalos con doble quebranto. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Qué lindo. Cómo Jeremías confía siempre en el Señor, a pesar de las peripecias que pasa. Porque mucha gente tiene que no escucha el oráculo del Señor emitido por Dios a través de él. Inclusive, todas las calamidades que él tiene que proclamar por la dureza del corazón y de la cabeza del pueblo, pues, lo pagan con eso, rechazándolo, torturándolo, inclusive en una ocasión lo meten en un aljibe con intención de que muriera. Pero Dios siempre está con él, y él siempre confía en el Señor. Eso es lo que debemos hacer siempre. Así mismo es, Padre. Confiar en el Señor. En las enfermedades, en las malas noticias. Siempre confiar en el Señor. Siempre el Señor está en cada momento de nuestras vidas. Y esta noche, Padre, la lectura va de la mano con el tema que tenemos esta noche. Hablando de enfermedades. Hablando de enfermedades. Pero mire cómo dice Jeremías, sálvame y serás salvo, y seré salvo. Sáname y seré sano. Entonces, esta noche vamos a hablar de la prevención del cáncer. Cómo prevenir el cáncer, sobre todo el cáncer de mama. Tenemos dos invitadas esta noche que nos harán el honor de hablar un poquito sobre este tema. Tenemos una que es médico y otra que es sobreviviente de cáncer. Un lindo testimonio. Precisamente, como estamos en el mes del cáncer, hemos querido prevenir, hemos querido traer este tema para que se prevenga el cáncer. Pónganle mucha atención a este tema, porque las enseñanzas que tenemos hoy nos sirven a todos. Para nosotros prevenirlos, pero también para ser portavoces, para que otros también lo prevengan. Quédense ahí que en un momentito venimos nuevamente con ustedes. Qué bien, estamos aquí con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida, rodeados de personas expertas. Vamos hoy a hablar de la prevención del cáncer, del cáncer de mama. Y para eso tenemos aquí una doctora, la doctora Fanny, experta en el tema. Y también tenemos a Sonia que nos va a hablar un poco de su experiencia, de su testimonio de vida. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, padre. Encantada. Vamos a conocerla a usted primero. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Fanny Acosta, radióloga, especialista en imágenes diagnósticas. Ay, qué bien. ¿Y dónde está trabajando? Trabajo en horario matutino en CIMAT. Es un centro diagnóstico que está en la zona universitaria. Y en horario vespertino en Clínica Abreu. Está picando, Fanny, padre. Ok. Más que el sol. Más que el sol de la 12. Qué bien, qué bien. Pues, queremos que nos hable un poco de esta realidad. Cada vez, miren, es lamentable, cada vez se está expandiendo más el cáncer. Inclusive, a veces vemos personas jóvenes con cáncer que antes no se veía tanto. Así solamente veíamos personas mayores. Ahora, muchos jóvenes y muchas personas sufriendo de cáncer. Y sobre todo, hablar del cáncer de mama. Cómo prevenir lo que, cómo surge y cómo lo podemos prevenir. Pues, primero, gracias por invitarme al programa. Realmente, sí, están surgiendo cada vez más casos y a temprana edad de cáncer de mama. O sea, a temprana edad, digo, con pacientes mucho más jóvenes. Y realmente, el cáncer de mama es una enfermedad que surge por la proliferación rápida y desorganizada del tejido epitelial de los lobulillos o de los canales ductales de la mama. Y esto puede ser provocado, básicamente, por un estímulo hormonal, básicamente. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, tenemos factores modificables y factores no modificables que están dentro de los factores de riesgos. Por ejemplo, los factores modificables son la dieta, una buena alimentación, ejercicios. ¿Qué podemos? Esos son los que podemos modificar. Dejar la ingesta de alcohol, de azúcares en demasía, ¿verdad? Y los factores que no podemos modificar son aquellos factores ya intrínsecos nuestros. La edad, el ser mujer. Por ejemplo, también un antecedente familiar importante de primera línea. Una abuelita, una madre, una hermana, una tía con cáncer de mama, pues tampoco son factores que podemos modificar. Ok. A esa parte de la genética es importantísimo que sepamos si en nuestra familia ha habido, como decía Fanny, la línea directa de algún familiar que tuviera cáncer. Por ejemplo, cada vez que uno se va a hacer una mamografía, le preguntan si ha tenido algún familiar con cáncer. De hecho, parece ser que ese componente es importantísimo para uno ser propicio a padecer de esta enfermedad. Sí, realmente la línea genética es importante, como la historia familiar, la historia clínica. Cuando tenemos un familiar de primera línea, como madre y abuela, normalmente nosotros hacemos que el screening de esos familiares, o sea, de esas mujeres, sea mucho más cercano. Es lo ideal para poder detectar un cáncer a tiempo, en tal caso de que le toque. Porque mientras más temprana la detección, pues más temprano la detección vamos a tener una curación efectiva. ¿Esa te influye, por ejemplo, el estilo de vida de la mujer? ¿Un exceso de estrés, por ejemplo? ¿Una vida demasiado agitada y sobrecargada? Mire, el estrés está relacionado prácticamente a casi todas las enfermedades. Y realmente el estilo de vida sí es importante porque el ajetreo hace que tú no hagas ejercicio, que tú no te levantes y comas adecuadamente a tus horarios, que tú no lleves una alimentación, te paras en un, voy rápido, voy a cambiar de trabajo, el tapón no me deja llegar a la casa a almorzar, entonces te comes una comida rápida, llena de grasa, de azúcares. Entonces, realmente sí, el estilo de vida, el estrés, sí provoca que pudiéramos contribuir a que nos dé cualquier tipo de enfermedad, no solamente cáncer. ¿Qué provoca en sí, además de esto, el cáncer de mama? Bueno, es una enfermedad que no solamente afecta a la enferma, a la persona, sino que desarticula prácticamente toda la familia. Entonces, no es solamente un problema individual de la paciente, sino es un problema social, familiar, o sea, realmente implica muchas cosas. Sí, precisamente ese es el tema que a nosotros más nos interesa. ¿Cómo afecta el tener un paciente de cáncer en la familia? Bueno, afecta muchísimo porque lo primero que cuando le dan el diagnóstico a una mujer, y más si tiene hijos, es, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con los proyectos que tenemos? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? Porque automáticamente se le da ese diagnóstico, lo asocian a muerte. No debe de ser así. Todo va a depender en el momento que se diagnostique, el estadio en el cual esté, y todo también va a depender del tipo de tratamiento que la paciente va a llevar. O sea, hay pacientes que le dan el diagnóstico y no acuden a tiempo a hacerse las terapias correspondientes por temor. O muchas veces se sienten un bulto al examinar la mama y se quedan calladas y no acuden al médico para hacerse los screenings de estadiaje o de diagnóstico. Bueno, precisamente tenemos esta noche a Sonia, que es nuestra amiga, Sonia, de toda la vida. Bienvenida. Sonia es sobreviviente de cáncer. Y, Sonia, cuéntame un poquito, ¿cómo fue cuando te diagnosticaron? ¿Qué sentiste? ¿Cómo afectó esto a tu familia? Cuando me diagnosticaron el cáncer, mi marido, que era médico también, cuando se lo dijeron, yo, cuando él cambió de color, porque estábamos esperando esa llamada, cuando yo lo vi que cambió de color, digo, yo tengo cáncer. Sí. Yo digo que la actitud y la fe, yo siempre he dicho que yo quisiera tener en todas mis cosas esa fe que yo tuve con mi cáncer. Yo sabía que eso era un medio que el Señor estaba utilizando. Y cuando en la mañana hago mis oraciones, me arrodillé y le di gracia. Y le digo, yo sé que yo no voy a morir de esto. Yo sé que no voy a morir de esto. Algo tú tienes con esto. Y así mismo fue mi actitud, de que yo no iba a tener, tengo 12 años, gracias a Dios, sobreviviente del cáncer. Y todo mi proceso fue así. Inclusive, di una misa de acción de gracia por mi cáncer. Qué lindo. Y cuando me paro a dar las gracias por lo que llegaron, hice mi brinde y todo. Digo, hay algo importante. Mucha gente, por mi cáncer, se acercaron al Señor a pedir por mí. Pero tuvieron que llegar a Él. Entonces, ya con eso, valió la pena que me dieran. Sí, eso que dice Sonia es sumamente importante. Porque el impacto psicológico inicial siempre es eso, lo que tú decías. O sea, ¿qué me va a pasar? Me pondré, entonces, será mi final. Y son preguntas que surgen a nivel existencial muy fuerte. Pero la actitud, la fe en el Señor, el estar seguro que Dios nunca te va a mandar algo que supere tus fuerzas. Eso es fundamental. Porque la actitud viene precisamente de sentirte amada por el Señor o de no sentirte de la fe. La fe porque es verdad que Dios nos ama. Que Dios te amaba profundamente cuando tenía ese cáncer. Y esa actitud tuya de dar gracias favoreció tu curación. Así mismo es. Sobre todo la parte de cómo la familia de Sonia recibió esa noticia tan impactante para todo el mundo. Señora, el de que te digan, tú tienes cáncer, es algo, no le vamos a quitar la importancia que tienes terrible. Pero cómo tú los recibes, cómo tu familia recibe esa noticia trágica, cuál fue la actitud de ellos, cómo ellos te apoyaron. Bueno, lo que pasa es que casi siempre cuando diagnostican cáncer, es como muerte. Sí, una sentencia. Nadie ve una enfermedad si no se va a morir. Y como todos, ya tú sabes, fue un caos mis hijos, mi marido. Pero, ¿qué sucede? Que en mi forma le quitaban esa tristeza. Por ejemplo, mi hermana, te voy a mencionar aquí porque tengo que mencionar, Ángela Carrasco, llega a mi casa en el proceso de cáncer. Cuando ella me ve, cuando ella me ve, se cree que me va a encontrar. Digo yo, dímelo, ¿qué? Y entonces, digo yo, ¿qué entonces qué? Yo no voy a llorar, digo yo, allá llorar, ella venía preparada para llorar mi cáncer conmigo. Pero la forma mía, ah, entonces yo no voy a llorar, digo yo, tú no tienes que llorar. O sea, yo aconsejo, la verdad que es suerte. Yo no digo que no tuve momento que me deprimía. Es normal con las quimios y todas esas cosas. Las radios, a mí se me quemó, tuvieron que parármela porque se quemó. Pero hay algo. A mí me daban las radios. Hay que hacerle un morden, no sé ahora. Hay que hacer un morden para dar las radios. Cuando me daban mis radios, yo veía los morden de las personas con su nombre, fulano, del cerebro. Entonces, mientras yo estaba dando mis radios, señor, te entrego a Roberto, te entrego a Pedro. Mira, y lo morden, yo iba pidiendo por esos morden que estaban ahí. Aprovechemos nuestra situación. Mira, ella ha dado otro test importante. Cuando tú sales de tu estado y te preocupas por el otro, estás llamando a la salud. O sea, eso es. Claro, claro. Y esta noche es importantísimo, así como se llama el tema, prevención de cáncer de mama. Y yo quería preguntarle a la doctora, Fanny, ¿cuáles son los síntomas que podríamos, puede sentir la persona cuando va a llegar a esta situación? Mira, cuando hay síntomas ya es porque el cáncer está un poco avanzado. Normalmente el cáncer milimétrico no da síntomas. Pero signos de alarmas que podemos ver, podemos ver una mama que está distorsionada, o sea, una más grande que otra, el cambio de tamaño, coloración, engrosamiento de la piel. Si tiene alguna secreción que se está abotando por el pezón, dolor o una masa palpable. No importa el tamaño. O sea, es importante que las personas que están escuchando el programa y viendo el programa que estén atentos a esta prevención porque de verdad somos humanos. Y por eso el tema es importantísimo para todas las familias, especialmente para mujeres. Otra pregunta, doctora, ¿qué hay de los hombres con el cáncer de mama? Los hombres también le da cáncer de mama, aunque en un porcentaje menor. Se dice que un 1% de la población masculina puede tener cáncer de mama, padecer cáncer de mama y casi siempre en los hombres es mucho más agresivo. Por lo tanto, exhorto a todos los hombres que también estén atentos y que se palpen y que se miren y que si sienten algún bulto, que también acudan a su médico. Sonia mencionaba otro síntoma que fue el hundimiento. El hundimiento. A mí se me hundió el pezón. Ya yo ni me lo veía. Y ahí fue que te diste cuenta. Y entonces ahí yo le dije, ay, pero mira. Y de una vez cogimos para el médico. La verdad que también tenemos que decir que tenemos que hacernos nuestro chequeo, porque yo también era media dejada en eso, en chequearme permanentemente. Sí, y Fanny hablaba de la alimentación y de hacer ejercicio. Y hay otras cosas también que se pudieran hacer para prevenir el cáncer, Fanny, que no solamente sea la alimentación, el ejercicio. Sí, también. O sea, los screening médicos son demasiado importantes. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, porque decimos, ¿y quiénes son los que deben de hacerse los screening? Pues los pacientes jóvenes, por ejemplo, de 20 a 30, a 40 años, pueden hacerse sonomamografías, porque no está recomendado hacerse mamografía a esa temprana edad todavía. Entonces, hacerse las mamografías después que pasan de los 40 años o las mamografías también pueden realizarse en pacientes que, aunque no hayan cumplido todavía los 40 años, tengan antecedentes, línea primaria familiar con antecedentes de cáncer y también esas pacientes que se sienten algún bulto y que están retirados de la ciudad, que no tienen todas las comodidades o todos los métodos diagnósticos y que solamente exista la mamografía. No vamos a dejar que la paciente no se haga nada, simplemente porque no ha cumplido la edad para hacérselo. Claro. Yo estuve leyendo un poco sobre esa parte de las mamografías. Y, por ejemplo, si uno se hace una mamografía cada año, ahora mismo estamos en octubre, que es el mes de la campaña contra el cáncer y la prevención y todas las instituciones, de hecho, la mayoría de los seguros médicos te la están haciendo gratis y hay muchas instituciones que la hacen gratis. Pero si una mujer se hace su mamografía el año pasado, por ejemplo, y no sale nada, ¿es obligatorio repetirla este año o cada año, cada año? Aunque el método de la mamografía es muy doloroso, a muchas mujeres les duele, entonces el volver a aplastarle el seno, o volver a hacerse la mamografía, ¿eso es necesario? Mire, realmente los chequeos son individualizados. Si tienes una mamografía este año que está normal, lo ideal siempre, los goles estándar, las líneas de diagnósticos dicen que es anual. Pero si tu médico te examina y te manda a hacer una sonografía, entonces la deja para el próximo año. No creo que vaya a pasar nada, siempre y cuando tú lleves una línea diagnóstica que no solamente sea la mamografía. Ok, perfecto. Para esos casos en que se ha hecho todo, todo lo posible, y sin embargo no mejora la paciente, y más aún tal vez el diagnóstico final es que es inevitable la muerte. ¿Qué se les recomienda? Yo les recomendaría la unión con Dios, pero de manera vital, porque entrar en la paz, y no digo solamente en este caso del cáncer de mi mamá, cualquier enfermedad ya en fase terminal, se recomienda que la persona entre como en la paz, en el consuelo de que la vida es eterna, de que es un paso la muerte, y enfrentarse a ese acontecimiento, de que me voy a morir, pero voy con el Señor, mi vida tiene un sentido, mi vida ha sido buena, y me voy con Dios. Es importante también que la persona esté segura de que ha sido amada en ese acontecimiento y de que va con el Señor, de que va con Dios. Si no, entrará en un desconsuelo, en una angustia inútil, porque al final Dios siempre ama profundamente. Yo he visto personas en etapa final de un cáncer, morir felices, dándole ánimo a sus familiares. A los familiares. ¿Por qué? Porque han tenido la oportunidad de estar unidos a Dios hasta en ese momento final, y han dicho, me voy feliz. No se sientan tristes. Entonces, esta parte, como que se descuida mucho, a veces los familiares nada más se enfocan en la misma ansiedad, de que todo el mundo es lo que quiere, que se sane, que se sane. Y a veces hay una ceguera cuando en esa etapa final hay ya que aceptar la realidad que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces, frente a ese momento final, pues unirse al Señor. La iglesia, por ejemplo, tiene lo que son el viático, que es un sacramento que ayuda mucho al enfermo en etapa final. La unción de los enfermos. La unción de los enfermos para sentirse en paz, agradecido de la vida vivida y partir con alegría donde el Señor. Doctora, yo quisiera preguntarle, según su experiencia, ¿cuál es, cómo es la recuperación del cáncer de mama? Supongo que depende también mucho de la etapa en que esté, pero ¿cómo es la recuperación del cáncer de mama, según la experiencia que usted ha tenido en los diferentes centros? Sí, hemos tenido varios casos positivos, como el de Sonia, que su recuperación, gracias a Dios, ha sido maravillosa. Hay recuperaciones que son tortuosas, porque va a depender del estadio en el cual se diagnostique, va a depender también del tipo de tratamiento. Hay personas que solamente hay que operarlas y quedan listas, o sea, no hay que hacerle otros tratamientos agresivos para que se sigan recuperando. Y hay otras personas que van a necesitar multidisciplina, o sea, van a necesitar, además de cirugía, la quimioterapia, radioterapia y medicamentos hormonales continuos, o sea, durante una temporada. Entonces, va a depender también del ánimo de la paciente. ¿Entiendes? Si una paciente toma esto de forma negativa, entonces, no importa todos los tratamientos médicos que se hagan, la paciente va a caer, se va a deprimir, necesita un acompañamiento. El paciente oncológico necesita estar sumamente acompañado, tanto de familiares como de apoyo emocional, apoyo médico, o sea... Y psicoterapia. No, y también el apoyo de la comunidad. Claro. ¿Entiendes? O sea, una comunidad orante, una comunidad que acompaña, una comunidad que está pendiente de ese paciente, es difícil que el paciente caiga en una depresión, pero puede suceder. Entonces, el paciente va a evolucionar diferente dependiendo de cómo él asuma su enfermedad, de cómo los medicamentos y los tratamientos les sean posibles. O sea, hay pacientes también que el tratamiento le va muy mal y por más que tú le pongas medicina para evitar las náuseas, los posibles descontroles de otros sistemas, vamos a ver cómo se va a recuperar. También hay pacientes que se diagnostican en una etapa ya muy avanzada, donde tienen metástasis en otros órganos. Entonces, ya ese paciente, por más ayuda médica que tenga, vamos a ver el deterioro paulatinamente. No, y además... Perdón, padre. La importancia de los estudios, ¿no? Claro. Para que no se den cuenta tarde. Exacto. Además de lo costosa que es la enfermedad. Muchos pacientes también no tienen cómo costear esa enfermedad. Entonces, también eso es un impacto en la familia. Exactamente. Miren, vamos a seguir. Este tema está muy interesante. Vamos a seguir con el tema, con la doctora... Fanny. Fanny, también con nuestra querida Sonia Carrasco. Y ustedes van a participar también, llamando, haciéndoles preguntas, dando algún testimonio también. Seguimos en un momentito. Quédense ahí. Aquí estamos de nuevo. Iba a decir que en un paso por mi familia. Pero sí, porque vamos a presentar ese video. Vamos a ver cómo está la promoción de Un Paso por mi Familia. Señores, ya estamos... Ya se acerca. Ya estamos en Un Paso por mi Familia. Pero eso ha pasado mañana a casa. En un mes, exactamente desde hoy, estamos caminando por los valores en El Malecón. 24 de noviembre. 24 de noviembre, domingo, partiendo desde la George Washington Esquina Máximo Gómez. Ahí vamos a fiestar un poco primero, a reunirnos, a levantar las pancartas de los valores. Y vamos a caminar por los valores de la familia. ¿Por cuáles valores, por ejemplo? Yo caminaré por el respeto. La responsabilidad. La solidaridad. ¿Y ustedes? Por la paz. ¿Y ustedes? Por el amor. ¡Ah, eso! Y por la oración, que es el valor de este año. Así es que ya saben. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Máster, pónganos ese anuncio, que está bonito. Vamos a ver. Un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Voy a hacer un alto en el camino. De la mano todos unidos. Damos pasos firmes a un futuro mejor. Hoy con mi familia caminamos. Voy tomado de las manos a un camino que alumbra al Señor. Voy abriendo puertas y cada paso me recuerda. Que sin familia no hay sociedad. Por eso doy un paso por mi familia. Un paso por la libertad. Un paso por mi familia. La confianza y la justicia. Por la prudencia y la verdad. Un paso por mi familia. Un paso por la honestidad. Un paso por mi familia. La tolerancia y la alegría. Y la solidaridad. ¡Rospira! Proyecto 67. Un paso, un paso, un paso, un paso, un paso. Un paso por mi familia. Señores, eso da alegría. Eso da emoción. Muy emocionante. Eso da alegría. Música contagios. Al uno ver toda esa gente que camina por los valores de la familia. El domingo 24 del mes que viene en el malecón. Desde las 8 de la mañana, un paso por mi familia. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad que sí? Claro, claro, claro que sí. Señores, ustedes pueden unirse a nosotros, hacer preguntas a la doctora Fanny sobre este tema de cómo prevenir el cáncer de mama. Y si usted tiene alguna experiencia de que ha tenido cáncer y lo ha superado o está en el tratamiento o lo que sea, si quiere hacerle una pregunta de algún síntoma o lo que sea, pues puede hacerlo. 1-809-685-4100 para que se comuniquen con nosotros. Sí, padre. Hablábamos con Fanny sobre la importancia de tocarse, del autoexamen. Cuéntanos un poquito de eso, Fanny. Qué importante eso que tú mencionas. El autoexamen de mama es sumamente importante porque la paciente tiene que aprender a conocerse para poder detectar lo normal de lo anormal. Una paciente que no se toca, una paciente que no se conoce, nunca va a poder determinar qué está anormal en su cuerpo. Entonces, ¿cuándo debe comenzar el autoexamen? A partir de los 20 años. Ya una jovencita de 20 años puede aprender a tocarse la mama para detectar cualquier bulto a tiempo y acudir a su médico. ¿Cómo se realiza el autoexamen y en qué fecha se realiza el autoexamen? Bueno, pues a partir de que se le retire su regla, contando 10 días, en ese momento ella va a tocarse su mama, va a acostarse con una mano hacia la nuca y con la mano contralateral va a tocar la mama. Contraria. Contraria con la palma de los dedos, la yema de los dedos en sentido horario al reloj. No es masajeando la piel, es con un toque un poco más profundo en sentidos de la manecilla del reloj, desde la axila hasta llegar al pezón. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Soy Elizabeth Sosa, desde San Isidro. No me digas, doctora. Un aplauso para Elizabeth. Un abrazo muy grande. He coincidido en encender la televisión y he dicho, cuánta gente maravillosa y bendecida. Qué linda. Agradezco a Dios por la vida de Doña Sonia porque conocí ese caso de cerca, rezamos mucho por ella y vimos la gloria de Dios a través de ella, cómo enfrentó la enfermedad y cómo fue testimonio en ese momento y cómo sigue siendo testimonio a día de hoy. Así que encantadísima de verles y su papá Dios le siga bendiciendo a todos los que están ahí presentes. Gracias, doctora. Gracias, qué lindo. Tenemos otra llamadita por ahí. La doctora Elizabeth, estuvimos juntos en España, compartimos un buen tiempo allí. El grupo de Dinámica de Jóvenes. Exactamente. Creo que estará de vacaciones aquí porque ella vive en España. No, no, está recién llegada, tranquila. Te estoy ayudando, Elizabeth. Qué bien. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Person que casi no se lo daba de niña y no lo tengo que el otro. Sí, le escuchamos. Cuéntenos. Ajá, tengo, es una señora de 61 años. Yo tengo un persona que no está igual que el otro porque casi ese cuando yo lo mataba no se lo daba. Me doyía mucho, pero yo me he hecho mambo a la piel, nunca me han dicho nada extraño. Pero siempre se me ha hecho mambo a la piel, pero siempre se me ha hecho mambo a la piel para adentro. Es el caso tuyo, Sonia. Si yo le hago un masaje para que salga, no me sale para afuera. Ok, vamos a contestar en breve, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Sí, este, si usted se está viendo con su médico regularmente, él sabrá qué tipo de estudio le va a mandar a hacer. Normalmente hay pezones que se retraen, pero al estimularse deben de salir y si no, entonces hay que hacerle el screening necesario. Excelente, excelente. Gracias, doctora. Pues ya usted sabe, acudir a su médico para que pueda mandarle su estudio. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama y su nombre? Soy de Bonao, mi nombre es Reina Margarita Rodríguez. ¡Aplausos, Bonao! ¡Aplausos, Bonao! Cuéntenos. Mi mamá murió de cáncer. Yo duré, ella duró siete años cuando le identificaron cáncer, y me la mandaron al instituto. Pero ella murió y yo quiero preguntar. A mí me dicen que mi mamá murió y yo sufría de muchos derrames. Entonces, yo me hice una esterotomía. Me la hicieron de emergencia. Yo trabajo en zona franca y me sacaron con un derrame, un sangrado grande. Encima de yo tenía un mioma de 11.5, ya casi de un... Y yo le pregunto, ¿yo puedo padecer de cáncer? Yo no me he hecho más papá Nicolau ni nada de eso. Sí, me he hecho mamografía y tengo mamografía. La inquietud mía es, ¿puedo padecer todavía de cáncer? Claro. Claro, todo el mundo puede padecer de cáncer de mamá. No importa la edad que tengamos, porque nosotros nacemos con células cancerígenas. Lo que pasa es que tenemos unos frenos especiales en nuestro organismo que frenan la enfermedad. Entonces, automáticamente ese freno puede fallar y podemos padecer cáncer no solamente de mamá, sino de cualquier parte de nuestro cuerpo. Y ella que tiene un antecedente, que su mamá murió de cáncer, sería bueno que se chequeara. No, tiene que ir a médico. Claro que sí. Pero entendemos que si, como ella dice que se está haciendo los estudios, son mamografía y mamografía, si el médico le dice que está bien, no tiene por qué preocuparse tampoco. Claro, sí. Eso es importante. Es muy importante tener paz frente a las enfermedades múltiples que hay dentro de ellas, pues el cáncer de mamá. Tenemos otra llamadita. A quien le toca, le toca, pero... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre es desde dónde? De Higüey. De Higüey. La otra banda. Qué bien, qué bien. Cuéntenos. Adelante. Mi nombre es Higüey. De Higüey. ¿Adelante? Cuéntenos su pregunta o su testimonio. No, no, es la otra banda. Este es de Higüey. De Higüey. De Higüey. Sí. Háblenos, díganos su pregunta. Baja un poquitito su dispositivo, por favor, su radio o su televisión para que escuche mejor. ¿Su inquietud? Sí. Sí, díganos. No se escucha. Diga su inquietud, díganos. Bueno, toda enfermedad de mama, aunque sea benigna, ya es una predisposición. A pesar de que los quistes, siempre y cuando sean simples, no son tan, vamos a decir, tan alarmantes. Pero por eso es que debe de seguir el screening y ver qué tipo de quiste tiene, cómo están las paredes, qué tipo de contenido tiene, si tiene nódulos dentro del quiste o no. Porque pueden haber quistes complejos y paredes gruesas donde ahí puede alojarse alguna anomalía. Doctora, yo le quería hacer una pregunta. ¿El Estado tiene alguna organización que ayude a esa persona? Por ejemplo, yo veo que están llamando personas que tienen una situación y no van al médico. Quizá porque piensan que es muy difícil, costoso. Pero ¿hay alguna herramienta que tiene el Estado, el gobierno? Todos los hospitales tienen la posibilidad de hacer diagnósticos por imágenes. Ya sea sonografía, ya sea mamografía. En sitios un poco alejados, a lo mejor no tengan la modalidad, lo que hay que trasladarse. Están los oncológicos, ¿verdad? Uno le dice el viejo y el nuevo, pero realmente el Heriberto Peter y el INCAR están ahí disponibles para toda la población y a todas las edades, siempre y cuando tengan una patología de estas a tratar. También el Servicio Nacional de Salud también tiene unos mamógrafos portátiles que antes pertenecían a lo que era el despacho de la primera dama, que dan el servicio a las comunidades más retiradas donde no tienen acceso hospitalario. Excelente. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle a la doctora. ¿Abre ya? Sí, sí, adelante. Ajá. Soy Mireya Capuzano, aquí de la colonia. Quiero preguntarle a la doctora, que yo tengo en el seno derecho, como goberruguita, una que me toco, a veces me la quito, yo, la más grandecita, al lado del seno ahí. Verrugas. Una verruguita. Y del más había mucho cáncer de seno. Normalmente las verrugas en todas partes de nuestro cuerpo es una afección de la piel. Siempre y cuando esa verruga no cambia de color, no esté asociada a una formación nodular de la mama, dentro de la mama, no amerita ningún tipo de… o sea, no hay que alarmarse por ella. Pero, obviamente, no solamente es porque uno se la vea, sino que uno tiene que acudir al médico para caracterizar ese tipo de verruga. Y si no está asociada a otra patología. Si su hermana murió de cáncer de mama, pues entonces usted es candidata a hacerse su screening cada seis meses. Excelente. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cecilia de Guaricano. Cecilia de Guaricano. Qué bien. Cuéntenos. Oh, bendiciones. Y no va a ser pregunta ni tampoco del testimonio, pero quiero felicitar a la señora, o sea, a Sonia, porque merece un gran respeto por la valentía con que ella trató ese cáncer. Pero lo de Sonia fue porque ella tuvo fe en el Señor. Y esa fe viva ya tuvo el Señor. Y ese amor y ese deseo de ella ayudar y seguir ayudando en esa dinámica de pareja que ella era la promotora. Yo la vi ella con su bojadito. Y solo no parecía que tenía cáncer. No, Sonia, no. Una mujer alegre, no. Entonces, oye, sí, como Dios nos le iba a dar la oportunidad de ella seguir con su trabajo en la dinámica de pareja. Eso era todo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Sonia, tú eres muy querida. No solamente en dinámica de pareja, sino... No, yo no dije que fueron mucha gente que se acercaron. Tu caso fue muy orado, de verdad que sí, por todas las comunidades de la diferente parroquia. Y yo creo que a nivel nacional todo el mundo oró por ella. Pero no solamente que oramos por ella, porque también nosotros nos incluimos, sino la actitud, la valentía, la alegría con que Sonia manejó ese cáncer. Es un testimonio que nos ayuda a nosotros a poder enfrentar cualquier enfermedad. No solamente cáncer, sino cualquier enfermedad. Cuéntale lo que te dijo el padre Lucas. Bueno, tengo que contar esto primero también. Qué bien. Yo llegué a un momento, ¿no, verdad, moza? Me quedó la cabeza pelada. Me regalaron una peluca de pelo natural. Voy al salón para que peinen la peluca. Y la muchacha la lava y todo, y me la va a poner, me pone la peluca. Coge ella su fijador para echarme la peluca. Le digo yo, no me eche mucho, porque yo sufro de caspa. Mira, esa señora, ella se paró. Yo sufro de caspa, ¿no? Entonces, todo hay que cogerlo así. Todo hay que cogerlo. Es el artículo, de verdad que sí. Y buscarle el lado jojoso a la situación. El sentido del humor. Eso es algo importante. En toda terapia de salud, el sentido del humor. Porque te ayuda a ver que la vida no tiene esa carga toda negativa, todo es negro. No, no. También hay felicidad, también hay alegría. Así mismo es. Y por eso nosotros quisimos hoy traer a Sonia aquí, porque Sonia transmite eso, transmite alegría. Y para que las personas y toda esa familia que ven el programa, cuando le toque o si no le toca, para que vean que hay esperanza. Ese es el mensaje que queremos llevar. Que tenemos esperanza si ponemos nuestra fe en el Señor. Y también decirle, Padre Fior, que Fanny también, conjuntamente con Sonia, son del Movimiento Dinámica de Parejas. Que lo cual, este domingo hay dos movimientos que están de aniversario, Padre, ¿no? Así es. Hay uno que cumple 60 años. Felicitamos al Movimiento Familiar Cristiano, que hoy está cumpliendo 60 años. Ya hace un momento celebramos la Eucaristía en la Catedral. Por eso, 60 años del Movimiento Familiar Cristiano. Este año ha sido muy emblemático de celebraciones. El Camino Neocatecumenal también celebró sus 50 años. Y nosotros celebraremos 42 años. Yo quiero invitar a todo lo dinámico, porque este domingo a las 11 de la mañana estaremos en la parroquia, Nuestra Señora del Sagrado Corazón en los Prados, celebrando también con una Eucaristía, 42 años de trabajo de servicio a la familia, al matrimonio. A la familia. De que sí se puede. Así que los esperamos por allá, a todos los dinámicos. Yo quiero finalmente que ustedes, brevemente, porque nos están haciendo más señales que un tráfico en la 27 de febrero, que ustedes nos, les den una exhortación breve a las personas, sobre todo a las mujeres, para, en busca de prevenir el cáncer de mamas. Le exhorto a todas las chicas, no importa la edad, que se examinen, que se autoexaminen, que aprendan a conocer su cuerpo, que vayan a hacerse sus screenings necesarios, porque ninguna estamos exentas. Este mes se llama prevención de cáncer de mamas. El cáncer no se previene. El cáncer se atiende a tiempo para poder ser curado. Excelente. Sonia. Bueno, qué decirle. La actitud, dar gracias a Dios por lo que nos manda, pero disfrutarlo también. Aunque es chocante, pero hay que disfrutarlo. Sacarle el provecho a cada situación que vivamos, aunque duela. Y enfrentarlo con fe. Bueno, pues, gracias por todo. Vamos a despedir con una bendición del Señor para cada uno de ustedes y todos los que estamos aquí en este programa, Familia Fuente de Vida. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y hasta el jueves. Buenas noches. Buenas noches.